ITENOLOGY Con el collage me gusta mirar hacia el espacio fotográfico, así que hago collage con las páginas de libros que tienen fotografías en ellos. Y estoy muy interesada en una antigüedad particular de las fotografías de los años 1960 y 70, donde los objetos se conducían de una manera particular para crear un nivel de escala de grises a través de una imagen y crear una especie de relación espacial con la imagen del fondo. Y también la calidad de impresión de estas páginas y estos libros es interesante para mí también. Por otro lado, la práctica de Nancy Milner es construir cuadros que fijan el color y la forma en varias intensas economías. Su trabajo refleja la influencia del color en el campo de la pintura, el pop art y la abstracción gestual. Tomando dibujos como un andamio, Milner contempla cómo los colores superpuestos pueden afectar una composición en su totalidad. Las dos artistas también han trabajado juntas, esta vez, combinando la pintura de Milner y la instalación de marcos de Fraser. Las dos no solo se hacen eco de la sensibilidad de cada una en el color, sino también complementan su interés en las dimensiones estructurales. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.